Me acompaña en nuestros estudios, Intira Urbaneja, ya es fundadora del movimiento Chavismo Bolivariano. Reacción a lo que han visto hoy y a lo que debe ocurrir. Se habla de la oposición, veíamos hoy a Juan Guaidó y a Leopoldo López hablando de la Operación Libertad, pero existe dentro de Venezuela un grupo importante de personas que no se identifican con Nicolás Maduro, con su gobierno cuestionado, pero sí se identifican con los ideales de Hugo Chávez. Este es el movimiento que toquen cabezas. ¿Están trabajando ustedes con la oposición? ¿Están ustedes participando en este proceso? Bueno, primero que nada, este movimiento reivindica la misión social y política del chavismo. El chavismo es una fuerza social y política que no va a morir. Y de hecho, la mejor prueba de esto son las recientes declaraciones de Elliot Abrams cuando reconoce la importancia del chavismo dentro de un proceso de transición. Nosotros rescatamos ese chavismo de base que hoy está oprimido en manos de Nicolás Maduro. Nosotros no podemos seguir, es excluyente seguir y apoyar a Nicolás Maduro y al mismo tiempo decirse chavista, porque si alguien ha enterrado el legado del presidente Chávez y si alguien ha ido en contra del chavismo es precisamente Nicolás Maduro. Entonces el mensaje para todos los que todavía se consideran chavistas es que no se puede ser chavista y apoyar a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro ha ido en contra de la constitución de Hugo Chávez. Ha ido contra la democracia por retagónica y participativa que fue parte del proceso constituyente en 1999. Nicolás Maduro ha llevado a este pueblo a depender de una caja de comida y esa no es la libertad ni es la soberanía que se planteaba ni la que llevó al movimiento del 4 de febrero a tomar el poder. Nosotros los que de alguna forma nos consideramos revolucionarios defendemos principios ideales. Se nos llama traidores por no querer apoyar a la cúpula. Nosotros no tenemos compromiso con la cúpula corrupta. Nosotros no tenemos compromiso con quienes utilizaron el poder para hacer grandes fortunas. Utilizaron el pueblo, el populismo y lo que hicieron fue llevarnos a una debacle. Nosotros somos en todo caso traidores. Es a esa cúpula que hoy se resiste a dejar el poder. Nosotros desde la base nos estamos organizando porque es mentira que Nicolás Maduro controla todo el chavismo. Lo que pasa es que el chavismo tiene miedo porque el chavismo de alguna forma ahora es que está empezando a tener un poco de confianza en ese otro sector. ¿Por qué? Y empieza a entender de que esto ya no es una lucha oposición-chavismo. Esto es una lucha por el país. Esto es una lucha por la democracia. Esto es una lucha por recuperar nuestras libertades. Decía el congresista Espaillat, también dijo hoy el ex vicepresidente Biden, que hay que convocar a elecciones. ¿Está Venezuela en este momento lista para unas elecciones transparentes y justas? No está lista porque lo primero que tenemos que hacer para convocar a elecciones es primero que nada liberar a todos los presos políticos. No se puede ir a elecciones con presos políticos. Y tenemos presos políticos del lado de la oposición pero también del lado del chavismo. Nosotros tenemos presos que también están allí, que vienen del movimiento sindical, del movimiento campesino, del movimiento indígena que el gobierno los ha secuestrado también. No podemos ir a elecciones limpias con las instituciones actuales. No podemos ir incluso a elecciones sin que las Fuerzas Armadas nacionales definan cuál es su papel en esta crisis. Por ejemplo, lo que vimos hoy y esto es un llamado importante a las Fuerzas Armadas. La Fuerza Armada no está con Maduro. Si la Fuerza Armada estuviese con Maduro no tendríamos 193 militares presos. Hay 193 militares presos que reflejan el gran descontento de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada tiene que ponerse en todo caso al derecho con la constitución, con el país y con el pueblo. La Fuerza Armada que se ha ideologizado, que considera que el pueblo es nada más el pueblo chavista y no el otro sector, hoy nosotros le hacemos un llamado y le decimos no, ya va. La crisis nos está afectando a todos. Esa Fuerza Armada quiere salir de Maduro. Es un grito a voces. Lo que tenemos es que nosotros ahora los factores democráticos de oposición y de chavismo de las fuerzas de la izquierda también democrática y progresista del país es buscar la fórmula para que entonces se dé un proceso de transición incluyente donde estemos todos porque lo que la Fuerza Armada y es el mensaje que he recibido porque yo converso con muchos actores de la Fuerza Armada actores importantes y determinantes de la Fuerza Armada y lo que me han transmitido es que ellos lo que no están dispuestos es apoyar un proceso de transición solamente para un sector del país o para un partido en específico o para una persona en específico. Ellos me han transmitido que si nosotros hablamos de un proceso de transición de amplitud donde estemos todos los factores reflejados pues podrían en todo caso dar ese paso que necesitamos para que el país vuelva a enrumbarse. Y tenemos un número de heridos confirmados hasta el momento de 71 para el día en la jornada veíamos mencionadas la tanqueta está arrollando a los seguidores tengo una última pregunta decía John Bolton hoy que han estado hablando con el general Padrino con Michael Moreno presidente de la corte con el comandante de la guardia presidencial y que ellos se habían comprometido a respaldar a Guaidó y acelerar la salida de Maduro ¿creen ustedes en estas versiones y es posible una conciliación en Venezuela después de tantos años en que el fenómeno ha sido presentado como el del chavismo contra la oposición? Primero te hablo de los heridos esto es lo que hay que detener y mi llamado al general en jefe Padrino López es este hay que detener que venezolanos sigan heridos que sigan matándose en la calle tenemos que abrir el cauce para una salida democrática incluyente y pacífica si la salida es pacífica o no está en este momento en manos de las fuerzas armadas ahora con respecto a lo que decía Bolton pues yo tengo que ser responsable también con la fuerza armada yo creo mucho en la fuerza armada yo creo que hay militares honestos y hay militares comprometidos yo no puedo hablar por ellos ni puedo hablar por Bolton lo cierto es que si ellos hablan conmigo yo no lo voy a decir yo creo que esas cosas no hay que decirlas en todo caso estamos comprometidos con que el proceso de redemocratización del país se dé y si es posible una reconciliación de hecho uno de los principales motivos por los cuales el sistema de Maduro ha avanzado también es porque nuestra sociedad en este momento se encuentra disgregada el tejido social se rompió y ideologizaron el conflicto entonces hacen ver sobre toda nuestra base chavista y este es un mensaje para todos mis compañeros chavistas esto ya no es un conflicto ideológico esto ya no se trata de derechas ni de izquierdas ni de socialismo ni de capitalismo se trata de un régimen que se instaló que nos robó las riquezas que nos robó la paz que nos robó la vida que nos robó la salud que nos robó la capacidad de desarrollarnos como país esto hoy es un conflicto democrático es un conflicto de los venezolanos un conflicto de la vida y estamos trabajando en eso fíjate que una de las cosas que estamos haciendo de este movimiento se lo presentamos la propuesta la presentamos al secretario general de la OEI y a diferentes organizaciones estamos hablando con la embajada de Noruega con varios actores a nivel internacional sobre un proceso de pacificación y reconciliación ciudadana Venezuela no va a poder avanzar en una redemocratización si los venezolanos no se reconcilian y el departamento del tesoro decía hoy que están listos a ayudar pero será un proceso complejo y tardará años para lo que le pueda esperar pero tenemos que empezar Indira Urbaneja del chavismo bolivariano acompañándonos hoy la invitación para que sigamos conversando sobre lo que está ocurriendo en tu país en tu país